Siento que la oscuridad provee un espacio único para lograr conectar con esos niveles que todos tenemos, que van más allá de la vida cotidiana, de las obligaciones, de la distracción de nuestra vida moderna y encontrar un espacio en el cual pudiese volcarme hacia mí mismo y explorar las dinámicas más profundas de quién soy y de mi naturaleza inherente. La oscuridad es luz. La oscuridad te enseña lo que es real, define lo que verdaderamente brilla en nuestra experiencia humana. La oscuridad es un espacio donde literalmente el tiempo se desvanece, el espacio cambia y en mi experiencia lo que produce es una paz que de ninguna otra manera he podido experimentar en mis 37 años de vida. Para mí no fue otra cosa que una noche larga donde veía más luz que la que veo físicamente. 13 días en oscuridad te lleva a otro lugar que es como un universo paralelo y la comprensión más grande que yo encontré en este retiro es que todo lo que experimento es un directo reflejo de nuestro estado de ser, que el universo y la vida es un espejo cósmico que te confirma lo que tú reflejas, que es una simbiosis perfecta de causa y efecto, infalible. Y la oscuridad me enseña esa verdad en maneras que van mucho más allá de la razón, de la mente y es una comprensión del corazón. Cosa única que verdaderamente no hay palabras que la puedan describir que le haga justicia. Te das cuenta que la vida es la esencia y no la apariencia. En 13 días tú logras conectar con la esencia de la otra persona. No con la apariencia, no con lo superficial. Tú escuchas una voz, sin embargo, más que la voz, lo que tú sientes es el corazón de esa persona manifestándose. La oscuridad da un escenario único para conectar con la base de todo lo que existe. En 13 días de oscuridad tú conectas con lo que es real y lo que es irreal se desvanece por sí mismo. Después del retiro lo primero que ocurre es que tú sales de este espacio sagrado en donde aprendizajes infinitamente profundos. Después de dos semanas en oscuridad, lo primero que yo siento es el aire metérseme por los poros como por primera vez. Siento el sonido de la naturaleza penetrando mi mente por primera vez. Veo la luz, es ver la luz por primera vez, pero no es la misma luz que yo vi antes de entrar allí. Después de 13 días en retiro, todo cambia. Después de 13 días en retiro, nada es igual. Y después de 13 días en retiro, uno renace. Cambió todo, cambió la esencia, cambió el cristal a través del que veo la vida. Las meditaciones en retiro a oscuridad fueron un verdadero lanzamiento al núcleo de mi subconsciente. Me permitieron de una manera completamente libre de esfuerzo caer en los núcleos de los diferentes aspectos de mi personalidad, de mis creencias, de mis limitaciones, fueron una herramienta que me permitieron revolver y vaciar y volver a llenar y volver a vaciar y volver a llenar la sustancia de mis creencias, de mi pensamiento, de mi mente, de mi cosmología, de mi entendimiento de la vida. Uno puede saborear la esencia de lo que en mi caso es la sustancia de mi propia experiencia como ser humano. ¡Gracias!